Bueno, como habíamos hablado en otra oportunidad con Jorge Urquía y la gente de licencia de aquí del municipio, Hugo Estrapini, Maximiliano Aventura y Diego Ripot, a partir del 14 se implementa el nuevo sistema de licencia única y va a ser a fines de julio por un tema de, bueno, obviamente es en toda la provincia, entonces, bueno, no se llegaron con los tiempos, exacto, no se llegaron con los tiempos y bueno, se empieza a implementar el día 18, martes 18. Hoy, jueves y mañana, por un tema de actualización de sistemas y programas, no se van a estar emitiendo licencias, por eso también está bueno para que la comunidad lo sepa y no se llegue al municipio porque es innecesario, porque no la va a poder tramitar. No, hay sistemas, así que no se pueden tramitar. A partir del martes 18 se comienza con el nuevo sistema. Sí queríamos aclarar que, bueno, como todo nuevo sistema, es algo nuevo, que se empieza de cero, los chicos están capacitados, se han hecho capacitaciones con anterioridad, tanto la parte médica como la parte administrativa de la licencia, pero bueno, esperemos que puedan empezar con éxito y que, bueno, que la gente tenga un poco de paciencia porque, como dije antes, con todo nuevo sistema son nuevas cosas y son nuevos problemas que pueden sustanciarse y, bueno, tratar de, el martes, tener la paciencia de venir con tiempo porque, bueno, es algo nuevo. Como siempre a partir de las 7 de la mañana, por supuesto. El horario va a ser siempre el mismo, es el mismo, pero bueno, con un poquito más de paciencia porque es como todo, como todo cuando se está empezando a utilizar y hasta que se va aceitando. Y la gente desde ese momento ha venido a consultar y se ha venido a interiorizar sobre el tema y está muy bueno porque, bueno, permite a la gente conocer cómo va a ser este nuevo sistema. Por eso les decimos, esperemos que todo vaya bien, que, bueno, que esté la gente conforme y que estemos todos con ánimos de que pueda salir lo mejor posible, pero siempre con tiempo. Es como todo, cuando empieza algo nuevo, tener el tiempo para saber que, bueno, que es nuevo y que se tiene que aceitar el sistema. Más allá de la capacitación que ha hecho el personal, en cuanto a los equipos, ¿tuvieron que incorporar, comprar o le mandaron equipos nuevos? La Nación se encargaba de mandar todo lo que era infraestructura. Es decir, mandaron computadora, lector de barra, escáner, las impresoras, bueno, porque particularmente tiene un sistema distinto. Yo no sé si lo habíamos mostrado la otra vez. Este es el tipo carnet y sale directamente este carnet, la impresora que imprime estos carnets, todo eso lo mandó Nación. Después las computadoras que se van a usar, porque nosotros tenemos dos usuarios más, eso lo provee el municipio. Pero el resto nos mandó Nación. ¿Las licencias van a estar en el momento cuando se esté gestionando todo lo que tiene que ver la nueva licencia de conducir para la persona? Sí, sí, la gente va a salir con su licencia. Esperemos que salga todo bien, que vaya todo bien, pero bueno, la idea justamente es esa. Sí, sí.